Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video review de figuras de acción, como el título ya lo indicó vamos a echarle un vistazo a esta figura de acción de Luke Skywalker que pertenece a la colección Star Wars The Original Trilogy Collection versión vintage. Este empaque negro con las líneas plateadas recrea con exactitud el mismo que se usó para esta figura de Kenner de finales de los 70 y principios de los 80, con los elementos ya conocidos como el logo de Star Wars acompañado de esta imagen de Luke y Leia, el nombre de la figura dentro del óvalo, una fotografía de Luke, en este caso contemplando la doble puesta de sol y la figura dentro de esta burbuja transparente, además del logo de Kenner. Al reverso tenemos el logo de The Original Trilogy Collection, una foto de la figura original en su empaque acompañado de esta descripción sobre esta línea conmemorativa que oficialmente se convirtiera en The Vintage Collection y las figuras que pertenecen a episodio 4, que son Obi-Wan, Han Solo, al que ya le hicimos video, Leia Organa, quien ya tiene su propio video y Luke Skywalker. Debajo se incluye una lista de las demás figuras que pertenecen a los episodios 5 y 6, junto a estos detalles de fabricación y la advertencia de la actriz de que si te traga las piezas te vas a ahogar. Este empaque, al igual que los demás de esta línea especial, estaba encerrado en un case de plástico transparente que tenía al frente un distintivo negro y plateado con el logo de The Original Trilogy Collection. La vida de Luke Skywalker cambiaría para siempre en el momento en el que los jaguas le vendieron a sus tíos los droides C-3PO y R2-D2, topándose con el mensaje que Leia registró para Obi-Wan Kenobi y al conocer al mismo ermitaño loco como decía su tío. Catapultado por una serie de eventos ocurridos antes de su nacimiento, Luke pasó de ser un granjero a ser héroe del Arlebelión y un Jedi como su padre antes que él. La primera figura que representa a Luke al inicio de su gran aventura podría considerarse como una imitación barata de He-Man. A lo largo de los finales de los 90 e inicio de los 2000, Luke recibió nuevas figuras que se fueron afinando poco a poco hasta llegar a esta versión dentro de la línea conmemorativa de las figuras de Kenner, que introdujo por primera vez figuras totalmente articuladas y con un esculpido superior. Es muy sabido que Hasbro no siempre acierta en el parecido a Mark Hamill con sus figuras, pero esta versión lo logró muy bien, recreando la expresión anhelante de emociones y aventuras, con los ojos azules pintados de forma muy minuciosa y el pelo rubio típico de los años 70. Eso sí, el color está demasiado claro. Recordemos que es un rubio bastante oscuro. Para el torso, en vez de crear un molde ya vestido, se optó por hacerlo descubierto, así, exponiendo y respetando la complexión delgada del personaje. El tono de piel claro continúa desde el cuello y abarca también los brazos. Las manos pueden sujetar accesorios y en el caso de la mano derecha está ligeramente más abierta que la izquierda. Por lo tanto, su túnica blanca de granjero fue creada con tela suave blanca amarillenta cortada y cosida bastante bien, aunque al parecer está una talla más grande que la figura. Eso sí, aunque el cinturón y la túnica son fáciles de remover, volvérselos a colocar es un poco más difícil. Para sujetarlas se incluye como pieza removible su cinturón utilitario de color café, con numerosos bolsillos, decorado con pintura gris para los detalles metálicos y levilla, y negro y gris para el transmisor droide que cuelga de él. Seguimos con los pantalones color crema, con el esculpido para poder crear costuras, algunas arrugas y dobleces. Y finalmente las botas color arena, con la suela gruesa de color gris y un acabado de color también gris para poder simular suciedad, siendo parte de una línea de figuras de Star Wars que incluyó por primera vez un moldeado y proporciones más modernas y precisas, las proporciones y la estatura de Luke son más naturales, aunque su balance no es muy bueno a veces. Sin contar con la túnica y el cinturón removibles, Luke es acompañado por el sable de luz de Anakin Skywalker, el cual se asemeja al prop utilizado en fotografías promocionales. La empuñadura es de color gris metálico, con la base totalmente negra, y la hoja emula el color azul cielo que luce por única vez en la saga, incluyendo el efecto de encendido en la base de la hoja. Luke puede sujetarlo con ambas manos en un agarre zurdo. La articulación consta de una esférica en el cuello, dobles en los hombros, pero la túnica nos va a estorbar el movimiento completo, dobles en los codos, sencilla en el antebrazo, esférica en el torso, dobles en las ingles, dobles en las rodillas, y doble en los tobillos. Siendo de las primeras figuras que buscaban ser más fieles a los personajes y ser más articuladas sentando un modelo para las figuras de acción modernas, este Luke continúa siendo la mejor representación del personaje en su debut, rivalizando con su sucesor del battle pack, Resorges of the Jedi de la Legacy Collection. Claro que algunos no apreciarán su ropa a una talla más grande o la dificultad para ponerlo de pie sin a una base, pero si les interesa conseguirla, hay que ser persistentes, pues es una figura un poco evasiva, aunque no imposible de encontrar, ni demasiado cara. En lo personal esta fue mi segunda figura de Star Wars, pero esta fue la pieza que me introdujo de lleno al coleccionismo de figuras de esta saga y que me hizo ser más cuidadoso con ellas, y al ser mi personaje favorito de Star Wars ya se imaginarán el valor que tiene para mí. Y esto ha sido todo por mi parte, espero como siempre que este video les haya gustado y les haya sido útil, les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen y revisar mis demás videos. Yo me despido y nos vemos en otro review. End of Line.